Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Youtube El Dragon Dorado, y en este caso vamos a abrir una caja, una caja que me ha llegado hace ya algunas semanas, en la que he hecho un pedido a Hobbyclass en la tienda de edición de Hepperman, con dos piezas un poco especiales. Vais a ver, no son Hepperman pero prácticamente lo son. Aquí lo podéis comprobar, se trata de dos figuras, en este caso de Aventure Joy, que es la versión francesa de nuestro Hepperman, y vamos a proceder a abrirlas y a echarle un vistazo a ver qué nos parece. También me interesaría vuestra opinión sobre estas figuras, a ver qué tal os parecen cada una de ellas, y como digo, vamos a abrir las dos. Bueno, en principio podéis ver que las cajas son diferentes a las cajas de Hepperman, las que tenemos con la revisión, que se basan en las cajas originales. Por lo visto estas cajas son las cajas que aparecieron, que aparecieron también en Frasia, en la serie inicial. Es una colección, como podéis ver, de celebración del 40 aniversario, aquí estáis viendo. Uno es un soldado francés, que es este, y este es el aventurero, con suerte. Las cajas en sí, no es de lo que más me gusta. De hecho las cajas son bastante pobres comparada con las con las cajas nuestras de Hepperman, que son mucho más más coloridas. Estáis viendo la parte posterior. Esta debe ser la página que ha hecho lo mejor el encargo de de que se hagan ese tipo de figuras, me lo imagino. Y como digo, el origen de estas figuras, Aventure Joy, son francesas, igual que los Atchon Man eran ingleses, o los G Joy eran americanos. ¿Vale? Vamos a abrir en principio esta, que es la del soldado francés. Como os digo, la caja en sí, no me ha gustado mucho, pero entiendo que es la reproducción de la caja original. Aquí podéis ver, la figura, es exactamente igual que la de nuestro Hepperman. En este caso parece que sería un Hepperman de segunda generación, y veis que la tipología, el uniforme, es del soldado francés. Esta pieza no salió en nuestra colección de Hepperman original, aquí en España. Desconozco si salió en las otras versiones del Reino Unido o la Americana, pero evidentemente si salió en la versión francesa, puesto que representa a un soldado francés. El muñeco en sí no tiene muchos accesorios, de hecho solo tiene un fusil, que podéis ver. Me gusta, de hecho la figura en sí me gusta bastante, pero en cuanto a accesorios, trae bastante poquito. Entiendo que es que es una reproducción de la serie original, con lo cual evidentemente, vamos a verla aquí de frente, esta se pone de pie, efectivamente, y podéis ver que la figura es bonita, porque realmente es bonita, pero con un poco de accesorio. Vamos a dar esta vuelta, para que la podáis ver un poquito mejor. En cuanto a si merece la pena tenerlo o no, pues yo creo que sí. Son figuras muy especiales, figuras de una edición muy limitada, que o las consigue ahora o ya luego, o no las consigue, que te va a costar mucho más dinero. Y como veis, para una colección de Hepperman, sería una figura complementaria. Digamos que esta figura me gusta, no es que sea especialmente atrayente, pero sí que... Bueno, en principio, les puedo decir que me gusta.